En la Red Académica de Valor Compartido, contamos con 30 entidades que promueven iniciativas comunes, que dan respuesta a los nuevos retos que genera el valor compartido, desde lo académico, empresarial y gubernamental. Para el desarrollo de estas prácticas, contamos con cuatro nodos. Dentro de ellos, cada institución de educación superior genera un espacio de colaboración e investigación que fortalece las experiencias significativas y respalda el desarrollo de la Red Académica de Valor Compartido. ¿Quiénes conforman estos nodos? Nodo Bogotá, Universidad EAN, CESA, Universidad del Rosario, Universidad La Gran Colombia, Escuela Colombiana de Ingeniería, Universidad del Bosque, Uni Empresarial, Politécnico Gran Colombiano, Uniminuto, Universidad Externado de Colombia, Fundación Universitaria Conrad Lorenz, Universidad Sergio Arboleda, Uni Agraria. Nodo Caribe, Universidad del Norte, Universidad Simón Bolívar, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad del Magdalena. Nodo Central, Universidad EAFIT, Universidad de Caldas, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Nodo Suroccidente, Universidad del Cauca, Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Además, contamos con organizaciones empresariales tales como Fundación El Nogal, Foro de Presidentes de Bogotá, Fundación Trazo Colectivo de Transformación Social, Fundación Surtigás, Red Pacto Global Colombia, Talento y Efectividad, Canal Universitario Nacional Zoom, Conexión Educativa Asia. Continuamos en la búsqueda de alianzas nacionales e internacionales para profundizar en el estudio y prácticas del valor compartido, sostenibilidad y nuevas formas de asociación, alianzas, clúster y cooperación. Nosotros somos la Red Académica de Valor Compartido. El Nogal de Bucaramanga de Valor Compartido. Gracias. ¡Gracias!